Una noticia de última hora ha conmocionado a muchísimas personas, pues distintos medios de comunicación han confirmado que Mario Carneiro ha fallecido la tarde de hoy 3 de octubre del 2022 a la edad de 65 años, estamos hablando de un cantante, mejor conocido como Pogo, quien era el emblema y guitarrista de la banda punk, los peores de Chile, pero, ¿qué fue lo que pasó?, vamos a conocer todos los detalles. Pero antes de continuar, recuerda darle like a este video, de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti. Para los que no lo sepan, el artista Pogo nació en 1957 además de miembro líder de los peores de Chile, fue diseñador gráfico, fotógrafo, escritor y dibujante, y a los 19 años se había mudado a España, donde hizo sus primeros trabajos como diseñador. Diez años después, regresó a Chile a integrarse al circuito underground de la capital, donde tuvo la dicha de conocer a los jóvenes fiscales ADO, que finalmente lo incorporaron como guitarrista sin tener experiencia musical. Pasado el tiempo el joven Pogo dejó el grupo y organizó su propia banda, junto a los hermanos Alejandro, Jando, Guzmán, Claudio, Klein, Guzmán y Bruno Astele, formaron la famosa agrupación Los Peores de Chile, que buscó la combinación del hardcore punk y el rockabilly, curiosamente no fueron los peores de Chile. La noticia fue dada a conocer al público a través de un comunicado en su cuenta de Facebook, donde señalaron, hola queridos amigos, colaboradores, fanáticos de los peores de Chile. Lamentablemente Pogo ha fallecido. Murió rodeado de su familia, de la banda, de sus gatitos. Tenemos una enorme pena, pero con fuerza ya que se fue de viaje como un capo. Resistiendo con coraje y valentía el cáncer que lo mantuvo un largo tiempo luchando, pero sin dejar de seguir creando música, libros, pinturas con la creatividad de un líder. Comunicamos a toda la familia de Los Peores de Chile que se fue de viaje, a un doctorado al cielo. Para añadirlos en contexto, el artista padecía problemas de salud e incluso en junio de este año 2022 se había organizado un concierto benéfico y participaron bandas como Machuca, Durango y Genitales. ¿De qué murió? Pues su fallecimiento ocurre luego de una larga lucha con un cáncer, incluso la banda había señalado en un comunicado de prensa. Queridos amigos, Los Peores de Chile, nos vemos en la necesidad de expresar y comunicar a los seguidores y colaboradores de la banda la situación delicada de salud que está viviendo nuestro compañero Pogo. Hace tiempo que está decayendo su salud considerablemente. Debido a un problema pulmonar que lo alejó de los ensayos y de participar en las actividades que teníamos pensado realizar este año. Su velorio se realiza desde la tarde de este lunes en Espacio Perro Negro, ubicado en calle Amazona 607, Metro Magda. Indudablemente ha sido un hecho lamentable, que en paz descanse y muchísima fuerza para toda su familia. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios, recuerda darle like al video y suscribirte al canal, de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti.